El próximo viernes 1 de diciembre la Navidad llegará al Cantón de Pérez Celedón. Como parte del Festival Luces del Valle se tiene previsto lo que es la iluminación del árbol acá en el Parque San Isidro el General y también de las principales calles de la ciudad. Por esa razón hoy funcionarios del Instituto Costalicense de Electricidad se apersonaron acá para hacer todos esos detalles, hacer toda la decoración pertinente para ese tan esperado día. Veamos la siguiente nota que hemos preparado sobre este tema. Este gran espectáculo nuevamente será disfrutado por las familias generaleñas. Este viernes 1 de diciembre se llevará a cabo la iluminación del árbol en el Parque San Isidro del General a partir de las 6 de la tarde, como inicio de lo que será la edición número 14 del Festival Luces del Valle. Precisamente este martes funcionarios del ICE comenzaron la instalación del árbol que mide 8 metros de altura. Tendrá 3.000 luces y toda una linda decoración. Por quinto año consecutivo la institución participa de esta actividad. Para el viernes tenemos la gran iluminación, que tenemos preparado actividades desde temprano, iniciando a las 2 de la tarde con animación, DJs. A las 7 de la noche vamos a tener ya los actos protocolarios, la bendición, habla nuestro director, el alcalde y posteriormente vamos a tener un concierto con la agrupación Percance. También los compañeros de la parte de energía colaboran con la instalación de lo que son los pasacalles, lo que son banners y nos ayudan, bueno, en este caso a la instalación del árbol, ya que lo tenemos que subir acá a la glorieta, verdad, con grúas y todo. El trabajo para contar con este arbolito se coordina meses atrás. Bueno, acá en el parque un día, pero esto lleva varios meses preparándolos, la decoración, las luces, revisando, sí nos tardamos como dos o tres meses, bueno, en lo que es el árbol y la carroza, verdad. También la comisión organizadora regalará bolsitas a unos 2.000 niños que lleguen. Estamos ya con lo del montaje del árbol, los compañeros del ICE y vamos a ver si podemos tener también ese día muchas sorpresas más. La municipalidad va a tener cuatro ayudantes de Santa que son los encargados de repartir sorpresas y golosinas a los niños ese día en la noche. El concierto que van a tener también ellos, esperamos que sea la mayor población que tenga y lo principal de todo, verdad, que nos haga un buen clima. Doña Silvia, siempre se reparten bolsitas de confites, ¿cuántos niños esperan esta vez? Bueno, esperamos igual que los años anteriores, verdad, alrededor de 2.000 niños, entonces este año vamos a tratar de poder abarcar, por eso vamos a tener esos cuatro ayudantes de Santa para que pudiera abarcar todos los niños que podamos. Tome en cuenta que el viernes la calle al costado sur del parque estará cerrada. Únicamente vamos a tener cerrado la avenida 2, que es el costado sur del parque, entre Armacénez Verdugo y la municipalidad. ¿A partir de qué hora? A partir del jueves a las 11 de la noche, de este jueves a las 11 de la noche, porque la tarima la inician a poner a esa hora. Una vez concluido el acto protocolario será el concierto con percance. ¿Cómo va a cambiar? Porque el tiempo a nadie puede esperar, nunca te quedes atrás, no existe nadie que te pueda parar. Viva esa... Con la iluminación del árbol pues arranca lo que es propiamente el Festival Luces del Valle en su edición número 14. Pues recordemos que también la otra semana se van a estar desarrollando las demás actividades programadas, como es la noche cultural el jueves, en el caso del viernes será el tope nocturno, el viernes 8 de diciembre y el sábado no el esperado desfile de Luces del Valle. Y la siguiente semana pues se van a hacer las actividades ya deportivas propiamente, lo que es ciclismo y también atletismo, que estaremos muy pendientes aquí en SN Sur Noticias para brindar todos los detalles. Así que todos están muy cordialmente invitados a que este viernes se apersonen acá al parque, vengan con todos sus niños y disfruten de esta bonita iluminación del árbol de Navidad. Muchas gracias.